Hola que tal, soy Nico Pardo y estoy haciendo un videojuego tratando de no morir en el intento Vamos a ver que pasa Ahora bien, el fracaso también es una opción Porque coloqué esto en la miniatura Aparte del clickbait que espero que funcione, que ojalá y funcione Me pegué una atascada grave con el videojuego que estoy haciendo No con la parte programática, no con la historia, sino con la parte visual Entonces por un lado estaba pensando en cambiar toda la parte gráfica por un nuevo estilo Por otro lado es como, es mi primer videojuego, quiero que sea así, quiero que se vea así, que exprese estos sentimientos Entonces como que duele cambiarlo de alguna forma Entonces me dije, hombre y es que yo no puedo hacer otro videojuego El videojuego nuevo no va a dejar de ser un juego de plataformas La diferencia es que ahora en vez de disparar, se va a golpear cuerpo a cuerpo Que se nota que estaba jugando Hollow Knight Entonces lo que le haga este videojuego me va a servir para el anterior Y lo que le haga el anterior pues ya me sirve para este Pienso que es un cambio positivo, es como dar un paso atrás y dos pasos hacia adelante Eso espero, porque si es al contrario estamos jodidos, que tampoco es plan Estaba pensando en hacer un flat design, un diseño plano Que es un tipo de diseño con el que ya he trabajado, que tengo experiencia Es minimalista y realmente facilita mucho la hora de crear escenarios, crear personajes y animaciones Sobre todo las animaciones Bueno y como sé que va a funcionar Porque aquí les presento a mi primitivo amigo Este va a ser mi personaje principal Todavía no tengo nombre, ¿por qué? Pues porque no aprendí mis errores Pero siento que este personaje se ve bastante bien, parece un héroe, ¿no? Bueno y ¿por qué un primitivo amigo? Me acuerdo de un videojuego que jugué en mi fanza que me gustaba mucho Que se llamaba Kongoscaper Que es de un cavernícola que si le pegan se convierte en un nikito Y era interesante, yo lo recordaba con mucho cariño Lo volví a jugar, obviamente con un emulador Y me di cuenta que el juego era un asco, ¿no? O sea, realmente era un juego complicado Un diseño de niveles feo Pero bueno, digamos que la temática no me desagradó Y sobre todo una temática que es con los jefes Y es que cada jefe es diferente Bueno, temáticamente hablando, ¿no? Hay un jefe que es como un cavernícola ninja Y hay otro que es como un cavernícola vampiro Y es interesante Entonces dije, oiga, por ahí se puede sacar algo Y más o menos el workflow o el trabajo fue hecho de esta manera Aquí está el juego que estaba mencionando Este de acá, este es el Kongoscaper Esto de izquierda son peinados que intenté buscar Que al final nada de esto me funcionó Lo que sí me gustó fue este peinado rapado Que ya comencé a desarrollarlo acá Aquí practiqué con diferentes figuras y diferentes formas, ¿no? El diseño plano se basa solo en formas y colores Depende de la forma, pues puede salir una cosa u otra Y aquí comencé a hacerle la ropa Y me influencié mucho sobre Far Cry Primal Que está acá Porque realmente no hay muchos videojuegos que hablen de cavernícolas O que sean visualmente agradables, ¿no? Muchos son como jueguitos flash un poquito regulimbis Un poquito feitos Pero bueno, entonces digamos que con esa idea Le hice un traje tipo pieles Obviamente aquí estoy utilizando puros colores análogos O sea, unos que están cercas unos de otros Y colores cálidos como para darle esa vida al personaje ¿No? Va a seguir con ta, con ta, con ta Va a seguir tal vez con la guía de que sea un personaje inexpresivo Que no muestre emociones Que sea como medio tierno Entonces digamos que Pero eso se usa solo formas circulares Para que sea como más esponjadito Entonces digamos que es lo bonito del flash design Que uno puede esquematizar cosas súper rápidas Con figuras simples Ahí también hice un par de escenarios Primero busqué una paleta de colores en internet Porque me daba flojera empezar a buscar paletas de colores Y me encontré con esta imagen Que tiene muchas paletas de colores Si te interesa la paleta de colores También puedes buscarlo como paleta de colores flat design O sácale un pantallazo a esto Y con el gotero pues Va sacando la paleta de colores Es como lo más fácil Y estos son colores bastante interesantes Me gustaría hacer un escenario de pronto con cada una de estas paletas Pero hombre, estamos en la era Eso que sería mesolítica, paleolítica No recuerdo que iba primero Entonces pensé en hacer una especie de jungla Y me gustó estos colores que están acá Entonces vamos a ver cómo fue que lo hice Y lo que hice fue empezar esquematizar el suelo Hecho a punta de círculos Eso no hay más Eso son solo círculos y un par de curvas Salieron rápidos Los fondos De nuevo estoy trabajando con formas circulares Para que todo sea como... Que no se vea agresivo Y empezar a hacer el escenario Lo hice por capas Empiezo a hacer árboles, arbusticos Una que otra liana Una capa atrás que tuviera un color un poco más suave Después otra capa mucho más atrás Que tuviera un color más fuerte Para que se marcara más el fondo Y por último una capa que esté casi desvanecida Porque entre más al fondo esté algo Como que apenas si se alcanza a ver Como para darle esos niveles de profundidad Empecé atacando colores marrones Que al final no me gustaron Entonces obviamente esto es de cambiar colores Y mirar a ver qué sirve y qué no Y una vez que completé como el esquema básico Del escenario Quedó más o menos así, ¿no? Aquí puse el personaje como para ver cómo serían las dimensiones Y realmente, bueno, es un escenario que funciona Obviamente es un esquema Se le pueden hacer más detalles y más vainas Y bueno, y como sé que los colores analógicos funcionan Realmente aquí ya lo que hice Realmente aquí ya lo que hice fue generar un duplicado del escenario Y empecé a atacar los colores complementarios, ¿no? El color complementario es aquel que está al otro lado del círculo cromático En el diseño plano funcionan formas y colores Cuando uno juega con colores complementarios Se genera bastante contraste y hace que resalte más Entonces me di cuenta que el color opuesto, ¿no? El color complementario, el color tónico del verde Serían los morados Y quise llevar un color transitorio hacia los rojos Esto no es de que me funcionó de un solo tiestazo Si no, estoy probando varias paletas Miré en internet a ver qué otras paletas ahí Terminé usando rojizos Bueno, violetas rojizos Rosados Y al final el resultado fue este de acá Esto de acá Entonces digamos que en este escenario se ve bastante como resaltan estos colores violetas Ah, y aquí unos detallitos que son como unos pétalos que se desprenden Realmente estaba pensando usarlos como un sistema de partículas para darle más vida a ese entorno, ¿no? Hojitas que van saliendo por aquí y por allá Mirá que uno va avanzando Entonces me parece una buena idea Ah, un punto interesante es que buscando flora y jungla Me aparecieron estas planticas Y lo curioso de estas plantas es que Hombre, estos son colores que se ven en la naturaleza, ¿no? Los rojizos, aquí los morados Justo lo que estaba haciendo Algo interesante, ¿no? La naturaleza tiene esa armonía en los colores Entonces, bueno, interesante Este fue como el primer escenario que me gustó bastante Los colores están bien hechos Me siento orgulloso de mí E hice por aquí otro escenario Vamos a ver, aquí Entonces este es un escenario bastante simple, ¿no? Utilizando azules, análogos Bueno, realmente esto es más como un monocromático Y con este escenario hice lo mismo que hice con la jungla Que fue... Esto sí me gusta Empezar a usar los complementarios, ¿no? Pero utilizando, digamos, esa técnica de Hay colores análogos y complementarios Se pueden tener resultados bastante interesantes, ¿no? O sea, como que resalta el fondo Como que... Pues por lo menos a mí me parece bastante agradable, ¿no? Vistoso, bonito Entonces de momento lo voy a trabajar a este proyecto Voy a intentar que sea corto, ¿no? Un pasar plataformas, vencer enemigos y jefes Y recuerda, no olvides suscribirte por acá Para seguir viendo cómo sigue avanzando todo este proyecto Y todo esto de desarrollo de videojuegos Que la verdad es duro, pero es bastante entretenido O puedes ver mi serie de cómo vectorizar justo acá Que son las herramientas y técnicas que uso para hacer este tipo de escenarios Y este tipo de personajes No siento más, ahora sí me despido Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!